¿Qué es el entrenamiento personalizado? Bueno, el entrenamiento personalizado consiste en que nosotros evaluamos según la persona qué es lo que podemos hacer con ellas. Cada persona tiene un objetivo, digamos, entonces lo que hacemos es que hay personas que arrancan de cero, hay otras personas que ya tienen, digamos, un entrenamiento anteriormente. Esto lo que tiene de bueno es que nosotros estamos el 100% para la persona, digamos, para cada entrenamiento. Hay muchas opciones, digamos, hoy en día, el gimnasio, una persona que busca esto, el cual que nosotros corregimos y estamos el 100% arriba de ese alumno. Que pueden hacerlo en su casa, en una plaza, ellos son los que determinan qué quieren. También, obviamente, también tienen la posibilidad de que si ellos quieren hacer un entrenamiento en un gimnasio, también lo pueden hacer. Así que eso depende de cada uno. Hay, o sea, distintos gustos para todos. Nosotros, justamente en este momento de pandemia, tenemos hasta esa comodidad, digamos, de ir nosotros a hacerles el entrenamiento. Llevamos todos los elementos y por cada personalizado que tenemos, nosotros llevamos todos los materiales para desinfectar todo lo que la persona anterior ocupó. Eso siempre lo tenemos en cuenta, justamente por ese motivo. Hay muchas lesiones. La verdad que hay muchas lesiones donde no se controla. Y el que hay mucha gente grande, en realidad, hoy, que se basa a que quieren empezar a hacer un trabajo, digamos, en los gimnasios. Y es a esa gente que no se le da mucha importancia. Entonces, justamente, ellos deciden esto. Prefieren, aparte de justo, ver en corto plazo el resultado que tienen. La verdad que tienen mucho resultado en el tema de que, justamente, ellos buscan sus horarios, sus tiempos, la cantidad de veces que quieren por semana. Nosotros nos adaptamos siempre a esas personas. Por cada entrenamiento, nosotros nos basamos a qué cantidad de veces, pero se acomoda a todos los bolsillos. En realidad, yo creo que hoy la gente se está adaptando mucho al tema del entrenamiento personalizado. Porque ve justamente a donde van a un gimnasio, donde no ven el resultado, y están, justamente, yendo cada vez más tiempo y no lo ven. En cambio, en un entrenamiento personalizado, en menos tiempo, ya ven los resultados. Y el costo, realmente, es casi lo mismo.